Bueno, pues vamos a hacer una obra que tenga mucho movimiento, que tenga, digamos, un carácter muy airoso, que se va moviendo con mucha girinal. Y cuando estaba pensando en eso dije, ah, pues el título es reilete, justamente. Y por ese movimiento que tiene tan vertiginoso el reilete cuando está el viento fuerte, y luego se calma cuando el viento ya baja un poco la velocidad y eso. Y entonces la pieza entra en ese ambiente. Esto es una oportunidad fantástica porque ya el hecho mismo de subir para cuatro flautas significa un reto muy específico porque, digamos, ahí no hay instrumentos que distraigan tanto ni que cobran la finta de que la obra está bien hecha porque tiene un platillazo, porque tiene un tambor o qué sé yo. Sino que hay que sujetarse, limitarse a las cuatro flautas. Yo tengo ya 50 años de experiencia como director y he dirigido cualquier cantidad de obras, muchas del escenario mundial, y todas, desde luego, desde mi perspectiva, estudias a fondo. Y de hecho, a través de ese programa es como más he aprendido los secretos y los vericuetos de la composición musical. Entonces uno desarrolla una capacidad para saber las complicaciones ya en la ejecución misma. Es decir, ¿qué pasa? Digamos, yo no puedo escribir para flauta como si fuera un violín en donde no tiene que respirar el violonista, digamos, de alguna manera. Yo tengo que poner de tal forma que se le dé la oportunidad al flautista de tener esta naturalidad de que respire, que su respiración va con la música. Y digamos, elementos de esa naturaleza que uno los aprende conforme va a estudiar obras de otros compositores y de otras épocas también. He dirigido muchas obras de los siglos XVII, XVII, XVIII, XXI y todo el tiempo, pues es para mí no nada más un reto importante, sino un aprendizaje. Y me da mucho gusto que una cantidad que es muy importante esas obras, por ejemplo, son de combustión mexicana, que ha sido uno de mis lemas, pues, en la actividad como director. Gracias. 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 Gracias.